Tu Palabra me da vida, confío en Ti, Señor, Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Palabra me da vida, confío en Ti, Señor, Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta celebración en esta mañana que el Señor nos ha regalado. Hoy escucharemos en el Evangelio como los apóstoles tienen miedo, como los apóstoles despiertan al Señor. En un momentito de silencio le vamos a pedir perdón al Señor por nuestros pecados, especialmente cuando dudamos de su presencia, de su ayuda, sobre todo de su protección. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad. Conceder nosotros. Oremos. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios Del segundo libro de Samuel En aquellos días el Señor envió al profeta Natán para que fuera a ver al rey David Llegó Natán ante el rey y le dijo Había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre El rico tenía muchas ovejas y numerosas reyes El pobre solo tenía una ovejita que se había comprado La había creado personalmente y ella había crecido con él y con sus hijos Comía de su pan, bebía de su vaso y dormía junto a él La quería como a una hija Un día llegó un visitante a la casa del rico Y este no quiso sacrificar ninguno de sus ovejas ni de sus reyes Sino que se apoderó de la ovejita del pobre para agasajar a su huésped Al escuchar esto David se puso furioso y le dijo a Natán Verdad de Dios que el hombre que ha hecho eso debe morir Puesto que no respetó la ovejita del pobre Tendrá que pagar cuatro veces su valor Entonces Natán le dijo a David Ese hombre eres tú Por eso te manda decir el Señor La muerte por espada no se apartará nunca de tu casa Pues me has despreciado al apoderarte de la esposa de Urias Elitita Y hacerla tu mujer Yo haré que tu propia casa surja De tu propia casa surja tu desgracia Te arrebataré a tus mujeres ante tus ojos Y se las daré a otro que dormirá con ellos en pleno día Tú lo hiciste a escondidas Pero yo cumpliré esto que te digo Ante todo Israel y a la luz del sol David le dijo a Natán He pecado contra el Señor Natán le respondió El Señor te perdona tu pecado No morirás Pero por haber despreciado al Señor Con lo que has hecho El hijo que te ha nacido morirá Y Natán se fue a su casa El Señor mandó una grave enfermedad al niño Que la esposa de Urias le había dado a David Este pidió a Dios por el niño Hizo ayunos rigurosos Y de noche se acostaba en el suelo Sus servidores de confianza Le rogaban que se levantara Pero él no les hacía caso Y no quería comer con ellos Palabra de Dios Crea en mi Señor Un corazón puro Crea en mi Señor Un corazón puro Un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos No me arrojes Señor Lejos de ti Ni tires Ni retires de mí Tu santo espíritu Crea en mi Señor Un corazón puro Devuélveme tu salvación Que regocija y mantén en mí Un alma generosa Enseñaré a los descarreados tus caminos Y volverán a ti los pecadores Crea en mi Señor Un corazón puro Líbrame de la sangre Dios salvador mío Y aclamará mi lengua tu justicia Señor Abre mis labios Y cantará mi boca tu alabanza Crea en mi Señor De pie por favor Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos Vamos a la otra orilla del lago Entonces los discípulos despidieron a la gente Y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba Iban además otras barcas De pronto se desató un fuerte viento Y las olas estrellaban contra la barca Y la iban llenando de agua Jesús dormía en la pop reclinado sobre un cojín Lo despertaron y le dijeron Maestro, no te importa que nos hundamos Él se despertó, reprendió el viento y dijo al mar Cállate, el mudece Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma Jesús les dijo ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor Pueden sentarse La primera lectura que venimos escuchando Del libro de Samuel Hoy llega al momento en el cual Como decíamos, creo una semana y media Que hablaba un poquito acerca del poder De como usamos el poder Y como en ocasiones nos olvidamos Que poquito o mucho que tenemos Le pertenece a Dios Y es un regalo de Dios Es gracia de Dios Y pues hoy escuchamos como El Rey David El cual fue elegido por Dios Ungido por Dios Sacado de detrás del rebaño Una familia simple A llegar a ser el rey del pueblo de Israel Y como ahora está en toda su opulencia Todo su poder ¿Verdad? No se satisface con las mujeres que tenía No se satisface con los placeres que tenía Sino que como lo escuchamos hace dos días La tentación lo llevó a tomar a la esposa de Urias A Betsabeh y ¿Verdad? Embarazarla Y como para tratar de cubrir todo eso Al final mandó a asesinar al esposo de Betsabeh Y hoy el profeta viene y le dice esa historia Tan simple, tan profunda al mismo tiempo Y al final le dice el profeta Natán Tú eres esa persona rica que tenía tanto ¿Verdad? Y aún así usó la de aquel que tenía muy poquito o nada Entonces hoy la primera lectura nos invita También nuevamente reflexionar acerca de Cómo usamos el poder en la situación en él En la posición donde estamos Todos en cierta manera tenemos un poder O varios poderes sobre otros Entonces, ¿Cómo estamos usando ese poder? Pedirle a Dios la sabiduría También la humildad De nunca olvidarnos que ese poder Dios no lo ha dado Que nos ayude a usarlo para el bien de los demás No para la destrucción de nuestros hermanos y hermanas El Evangelio de hoy en cierta forma me recordó A los católicos ¿Verdad? Que se alejan de Dios y después se acercan Y piensan que al acercarse a venir a la iglesia Al practicar los sacramentos Todos sus problemas van a desaparecer Su vida va a ser más fácil Van a caminar en pétalos de rosa Y no va a haber ningún problema Pero tal vez algunos o muchos de ustedes Se han dado cuenta que es todo lo contrario Mientras más nos acercamos a Dios Más problemas, más tentaciones Mientras más somos fieles a nuestra fe A nuestra tradición Más, ¿Verdad? Más problemas vienen Y no es de que el Dios, Dios o Jesús nos abandone No, sino que es parte de la vida Y esto lo digo porque al embarcarse Jesús con sus apóstoles Ellos dijeron, bueno, finalmente vamos a tener un ratito de descanso Hemos estado muy ocupados Y en esta travesía vamos a tener un viaje tranquilo No, les llegó la tempestad Las olas, el viento Y así nosotros en ocasiones, ¿Verdad? Y les digo especialmente Católicos que de repente Se acercan a Jesús y dicen Ahora sí, nada de problemas No, todo lo contrario Entonces, y también para nosotros Si pensamos que el acercarnos a Dios No nos van a suceder problemas, dificultades No se van a morir parientes No se van a enfermar No, estamos equivocados La vida continúa La diferencia es que Dios ahora está Más cerca de nuestro corazón Y nos puede ayudar, motivar y darnos esa paz Esa tranquilidad Entonces, no pensar que el acercarnos a estar con Dios es más fácil No, es más difícil Pero también encontramos una paz más profunda Encontramos un amor verdadero Que es el amor que viene de Jesús Amén De pie por favor Confiemos hermanos y hermanas Nuestros deseos a Jesús Y roguémosle por las necesidades De nuestros hermanos y hermanas Para que el Señor dé fruto abundante Al trabajo de los misioneros Roguemos al Señor Para que desaparezcan del mundo El odio y las enemistades Entre los pueblos Roguemos al Señor Para que los ancianos y los perseguidos Experimenten la protección del Señor Roguemos al Señor Para que nuestros difuntos Que hoy pedimos Por Álvaro Coria Benjamín Muñoz Marín Isaías y María Soria Salvador Ortiz Fernández José Manuel Ortiz Fernández Pablo y José María Ortiz Fernández María de la Luz Ortiz Fernández Francisca Muñiz Ramona Ortiz Para que sean recibidos En el reino de la luz Y de la paz Roguemos al Señor También estamos pidiendo Por el bienestar De Francisco Soria Ricardo González Y por Teresa Ramos Por su salud Para que el Señor Los bendiga Los cuide y acompañe Roguemos al Señor Y en un momentito De silencio Y le presentamos al Señor Nuestras oraciones Necesidades personales Roguemos al Señor Señor Dios Fortaleza De los que en ti esperan Escucha nuestras oraciones Y puesto que el hombre Y la mujer son débiles Y nada pueden sin ti Concédenos el auxilio Que te hemos pedido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Tomen asiento Estoy pensando en Dios Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en su amor Olvida el hombre Es tu Señor Y poco a poco Se desvía Y entre angustia y cobardía Va perdiéndose el amor Dios le habla Dios le habla Como amigo Más se aleja Del Señor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio mío Y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Sé propicio Señor A nuestras plegarias Y acepta benignamente Estas ofrendas De tus siervos y siervas Para que aquello Que cada uno ofrece En honor de tu nombre Aproveche a todos Para su salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues por amor Creaste al hombre Y la mujer Y aunque condenados Justamente Los redimiste Por tu misericordia Por Cristo Señor nuestro Por él Los ángeles Y los arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común Alegría Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando Humildemente Tu alabanza Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Quien está en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana, Hosana, Hosana Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregada Su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos De él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora En memoria De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Obispo José Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Y hermanas Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los Que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Del misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con el Y en el A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Libranos de todos los males Señor y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste Tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes En Cristo Nos damos Un saludo De paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo En piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo En piedad En piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Hermanos Hermanos y hermanas Este es el Cordero De Dios Que quita En el pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden Para la vida eterna Vamos a hacer La oración De la comunión Espiritual Creo Jesús Mío Que estás Real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Un saludo Te amo Te amo Te amo Y te amo No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra Que viene de Dios Solo de Dios dice el Señor No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra Que viene de Dios Solo de Dios dice el Señor Ayúdame Señor Ven ayúdame Yo quiero tener hambre Hambre de ti Hambre de tu palabra Palabra eterna Yo me deleitaré Ayúdame Señor Ven ayúdame Y aumenta mi esperanza Y mi fe Renuélame Señor Y lléname Y lléname de amor Amén 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 Ángeles y serafines Ayudarme a bendecir A que sacramentado Acabo de reír Ángeles y serafines Ayudarme a bendecir Ángeles y serafines Ayudarme a bendecir Dios te salve María Santa María, Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Oremos que el efecto de este don celestial Señor transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes Dios Todopoderoso los bendiga Padre, Hijo y Espíritu Santo Podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas Que pasen bonito día Amémonos de corazón Amémonos de corazón Amémonos de corazón Amémonos de corazón para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos.